y que para todos chavos soy Twintymanster y os trae un nuevo vídeo de guías 5 y ayer dijeron muchas cosas en el stream de desarrolladores en el que estuvo presente como estáis viendo aquí a la derecha dana seasons community manager de guías y michael no sé qué que es el responsable del pve y es la única persona responsable del pve vale que quiere decir esto que si hay que pensar un evento de orga lo piensa él que si hay que pensar un mapa de escape lo piensa él y luego tiene pues otro grupo que también trabaja en pvp que le ayuda a hacer los mapas pero las ideas son suyas no tiene otra gente más con quien tener ideas vale entonces ayer de forma muy rápida como estáis viendo aquí en pantalla se nos dejó ver no tenía por qué haberse dejado ver pero se nos dejó ver el menú nuevo del guías 5 vale este sería el menú nuevo tenemos aquí campaña el multijugador que va a tener que si pinches en multijugador vas a tener versus escape y horda el modo bot es el modo de entrenamientos extras que eso pues no sé lo que será y esto de aquí abajo que bueno supongo que será como es la una cuenta de desarrolladores pues les pone operación 3 vale pero no tiene nada que ver entonces han cambiado la música la música del inicio del menú principal la música también de navegación por menús y la música dentro de partidas es distinta y se han centrado mucho en la música del gear software 2 vale por eso del holover stone dis y todo lo demás esta temporada para que no lo sepa va a ser una temporada relacionada con go con gear 2 vale siguiente imagen que os voy a mostrar a ver si es esto la subí de hecho en youtube en las publicaciones y que estaros atentos porque hoy va a haber un stream de pvp y seguramente no sé si hacer un directo en youtube intentando medio traducir qué es lo que dicen pero si no pues haré publicaciones en youtube vale entonces este va a ser la nueva el nuevo menú de clases como estamos viendo tenemos cuatro tipos de clases tenemos asalto tanque support y promocional las promocionales engloban a personajes de halo los dos personajes que hay cat y emil a sarah connor y a grace vale que no tenga esos personajes no va a poder usar el este promocional qué pasa no sé si se explicó pero no recuerdo haber oído que creo que promocional no entraba dentro de conseguir las skins heroicas vale pero ahora entramos en eso como estáis viendo en asalto tenemos pues cinco tipos en tanque también tenemos otros cinco tipos en support tenemos creo que cuatro y en promocional tenemos otros cuatro si nosotros queremos tener las esquinas heroicas vas a tener que intentar alcanzar el nivel 20 con todas estas clases ahora tú puedes cogerte por ejemplo kate y meterla en el parte de bleed master vale eso no pasa nada tú puedes cogerte por ejemplo al fad y meterlo en la parte de demolición tú puedes cogerte albert y meterlo en la parte del sniper o sea va a dar igual lo único es que vamos a saber por ejemplo cuando nosotros entremos a una horda vamos a ver que por ejemplo coño pues ya hay alguien que lleva la clase de demolición entonces da igual persona que me coja pero no voy a coger la cosa de demolición porque puedo cogerla así pero no va a ayudar mucho a los personajes valios a completar la horda luego aquí tenemos una pequeña muestra de cómo es la skin de skin es de reconocer que me gusta bastante porque yo siempre he sido muy fan de las skins blanquitas vale pero bueno eso ya va a gustos de cada uno aquí podemos ver los nuevos nivel 20 con nuevas cartas como por ejemplo esta carta de aquí que de esta carta de aquí la que estáis viendo en nivel 19 va a haber muchas parecidas que te dice each melee or bleed kill gives you 50 mili damage for 50 seconds traducido al Spanish cada hostiazo no o cada muerte en plan así a sangre fría te da un 50% más de daño de daño por cuchillo daño por mili por cuchillo por porrazo por puñetazo por lo que queráis durante 15 segundos esto es acumulable que quiere decir si vosotros estáis por ejemplo con con la kate vale estás con la kate en el modo este que ya se vuelve invisible si tú te cargas al primero a mili vale tu daño sube en 50 por ciento si entre esos 15 segundos te vuelves a cargar a otro ese daño en vez de ser 50 sube a 100 si luego dentro de esos otros 15 segundos que te dan aparte te cargas a otro pues los 100 suben a 150 de daño si dentro de hasta 200 el máximo es un tope de 200 por ciento más de daño y los segundos se van acumulando así matos a uno son 15 de repente pasan tres segundos mata a otro pues entonces tendrías 15 menos tres que son 12 más otros 15 27 segundos vale a los segundos son acumulables y estas cartas hay muchas nuevas por ejemplo con yo digo personajes vale pero como como por ejemplo con el jd con el keegan que te dicen cada muerte por una bala explosiva te da un 50 por ciento más de daño con explosivos durante 15 segundos entonces eso va a ser muy 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 chetado vale luego estas son las skins heroicas que muy importante va a haber una nueva clasificación una nueva clase un nuevo tipo de rareza en el juego que se va a llamar heroico vale qué pasa si os fijáis o si sabéis antes en gear 5 teníamos por así decirlo los las cosas azules luego de las azules creo que eran las era no eran perdón verdes azules moradas y amarillas no en plan siendo verdes las peores azules más o menos moradas eran las épicas entre comillas amarillas eran las legendarias y ahora van a entrar esta nueva que es la roja que es heroica atención dicho por danas seasons va a haber más skins heroicas tanto de armas como de personajes vale así que estáos atentos porque las skins heroicas creo que van a ser yo diría que serán gratis de conseguir pero tendrás que hacer hostia tú que se me va la voz digo que las skins heroicas creo que serán gratis de conseguir pero va a haber que hacer en plano algún típico desafío de yo que sé completarte una horda en maestro completarte vale porque son skins de mucho de mucho nivel no por así decirlo luego seguimos con el menú de escape que estáis viendo aquí el menú de escape va a ser el siguiente vale vamos a tener una daily hive una colmena diaria y una colmena semanal como estáis viendo aquí el daily hive tiene tres tipos de de recompensas vale si nos la pasamos en concebible nos dan las 300 monedas más las 150 monedas de avanzado más la mil de experiencia de personaje del principiante vale es decir que si haces el más alto te van a dar todos y esta experiencia que estáis viendo aquí que pone mil si os fijáis bien creo que lo puedo lo puedo ampliar no 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 lo puedo ampliar bueno seguramente sí pero no sepa veis que pone cxp es character xp no sirve para la experiencia de nivel este de aquí arriba vale sólo sirve para experiencia de jugador luego en cuanto a la future hive de la semanal estaba a durar siete días está la de y le va a durar 24 horas y está como estáis viendo vamos a tener que intentar batir un récord de tiempo se ha eliminado el bug que os comenté hace mucho tiempo del duplicado de las medallitas esas para reducir el tiempo una barbaridad sea de reducido entonces si nosotros conseguimos esto los 20 los menos 20 minutos nos darán 10 mil de experiencia al personaje más los 5 mil de experiencia al personaje que estemos usando más 500 monedas de oro para poder comprarnos cosas ahora puedes puedes repetir esto puedes repetirlo pero no te van a dar estas estas recompensas te harán lo que está haciendo aquí double skill cards es decir es que cartas de habilidades luego esto también se puede hacer en partidas privadas así que no os preocupes por eso luego para toda la gente que me dijo que me dijo que me dijo para toda la gente que me dijo hubo uno que no le gustó mucho espérate cuatro se me han olvidado los saludos tío bueno si habéis llegado hasta este punto un saludito un saludo para efren garcía tú es que se me ha ido la goya dios estado emocionado otro saludo para daniel britt krieg otro para menany lojar otro para marcos paniagua torres otro para gos eso ghost hunter ghost hunter esto es lo que te explica ahora va para ti ghost hunter otro para scr otro para sadoman otro para christopher gasca otro para rodro brum otro para juan díaz otro para quix riu otro para el leonardo pérez otro para jesús ansures otro para emilio carmine y otro para el deo alba que no sé si ya lo había dicho y otro para el izi mizuki todavía se le perdón es que esa estoy como emocionado vale porque además quiero ver cómo hacerlo de esta semana este lo de hoy viernes del pvp pero nos habéis llegado hasta aquí un saludito entonces esto iba para joder ya se me ha olvidado el nombre tú un momentito que lo vuelva a mirar aquí para ghost hunter creo que era vale vamos antes creo que te queja creo que creo que eras tú si no eras tú pues perdón es que te quejabas de que no iba a haber más mapas de escape vale la explicación que han dado es la siguiente y yo dentro lo que cabe lo medio en lo medio entiendo vale vale como os he dicho solo hay un tío encargado del pv el resto o sea para que lo entendáis está el tío que se encarga del pv luego ese tío también hace mapas del pvp y su equipo que hay que hace mapas hace mapas para pvp entonces si él quiere hacer un mapa para escape tendría que coger al equipo del pvp para que estuviesen no sé x meses haciendo un mapa para escape vale que pasa que al ser uno y viendo las estadísticas la gente prefería que metiese más mapas de 5 contra 5 esto no significa que no meta más mapas de horda vale mapa mapa que salga en pvp tipo yo que sé el río no sé qué va a ser un mapa que se va a meter en horda vale entonces viendo las estadísticas y viendo los números según dijeron en el este es que había muchísima más gente pidiendo más mapas 5 a 5 de horda y de multiplayer que mapas de escape vale entonces a ver lo que tenemos bueno es que vamos a obtener más mapas de horda lo malo es cierto el escape era un 3 para 3 a mí era un modo que me ha gustado para que conseguías skin y skin perdón experiencia bastante rápido y para hacer desafíos y todo lo demás estaba de puta madre pero bueno esa es la explicación que nos ha dado y no sé si os gustará esa explicación no pero esa explicación la única que hay y creo que ya no había más no había nada más así que nada espero que os haya gustado el vídeo perdonad por haberlo saludado tarde si os habéis quedado hasta el final ponido operación 5 y nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego